Habló el director de operaciones y finanzas de COGAS, Daniel Ribadulla, y esto nos decía. Respecto de lo que es la factura con estimación de consumo, tal cual lo expresé ahí, son casos puntuales, no significativos, de situaciones donde no se puede acceder al medidor y no existe la posibilidad de tomar lectura, y la estimación del consumo se ha hecho siempre de acuerdo con lo que prevé el reglamento de servicio. Ahora, nosotros todos los meses, nosotros estamos regulados por el ENARGAS, que es el ente nacional regulador del gas, todos los meses presentamos información respecto de facturación y de lecturas al ente, así que seguimos, digamos, con ese suministro de información mensualmente. 1.600.000 facturas emitidas en lo que va del año, y tenemos como lecturas estimadas pendientes de corroborar con una lectura real posterior, apenas un promedio de 2.000 por mes, esto es un 1,1% de lo que hemos emitido. En marzo de este año hemos cumplimentado exitosamente las inversiones comprometidas para el primer año, y para este segundo año estamos encaminando y estamos ejecutando nuestro plan de inversiones.